Música ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Salón. Hoy nos vamos al cielo con el teatro y descendemos a los infiernos con Clara Peñalver. Pero es que además vamos a tener mucha música hoy en el Salón. Música clásica y de origen brasileño, que vamos a convertir el plató en un sambódromo. Y cocina, que Raquel se queda solo a la cocina. Hoy un besito para Raquel, que está pachuchita, viene a cocinar, pero luego se va. Y muchas más cosas. El daño del sol en la piel es irreversible, acumulable y cancerígeno. Hoy en el Salón aprendemos a distinguir nuestro tipo de dermis según su sensibilidad a los rayos ultravioletas y a protegernos con los productos más avanzados. El samba les unió y se convirtieron en un colectivo de músicos, bailarines y artistas que promueven la participación ciudadana en sus actuaciones. Mediterráneo Samba Club ha traído Brasil a Granada y en un rato a nuestro plató. Música Hoy en la mesa de actualidad analizamos lo que el Papa Francisco calificaba hace una semana de martirio continuo. La persecución que se produce sobre los cristianos en al menos 139 países según el Pew Research, el más respetado instituto de análisis religioso de Estados Unidos. Los datos del Observatorio de la Libertad Religiosa creado por Benedicto XVI señalan que el 75% de los muertos por persecución religiosa son cristianos. En 2012 fueron 105.000. La organización Puertas Abiertas, Open Doors, asegura que en 2013 fueron más y en 2014 siguieron aumentando. Hemos visto degollamientos rituales de cristianos en las playas de Libia, asalto de enclaves católicos en Nigeria a manos de Boko Haram, universitarios masacrados en Kenia por la milicia de Al-Shabaab o las matanzas del Estado Islámico. Pero las persecuciones no se producen solo en países musulmanes o en países tomados por el Estado Islámico. Hay mucho más. Lo que ocurre es que todas estas organizaciones que he citado hablan de campaña de silencio. Hoy vamos a intentar darle voz al problema con René Jatar, que es miembro del Centro Internacional para el Estudio del Oriente Cristiano del Arzobispado de Granada. Bienvenida. Con Melchor Saipardo, bienvenido de nuevo, que te echábamos de menos en la mesa de actualidad, periodista y además corresponsal durante un tiempo de la Agencia EFE en Roma, en el Vaticano. Y Luis Chacón, que siempre vienes en calidad de financiero, pero tu vasto conocimiento del cristianismo y de las religiones te ha traído hoy a la mesa también. Bueno, Open Doors, que lleva 60 años cartografiando la persecución cristiana en el mundo, asegura que los extremistas islámicos lideran ahora la intolerancia religiosa, René. Sí, es verdad, sobre todo con la situación actual en países como Irak, Siria, donde yo creo que se han financiado estos grupos islamistas por parte de todos los países interesados en tener guerra en estos países también. Entonces, es un proceso tan antiguo lo de financiar el radicalismo islamista, que ha llegado a nuestros días a un extremo, yo creo que hemos creado un monstruo que no se puede controlar. Pero estamos hablando un poquito de las cifras de esta persecución y depende de los países, del régimen de cada país. Por ejemplo, en países como Egipto, el gobierno egipcio no ayuda a mantener la paz o la estabilidad en cuanto a las minorías, a las religiones siempre han tenido problemas, por eso la persecución es más alta. Mientras en países como Siria antes de la guerra, Irak antes de la guerra y Jordania actualmente, los gobiernos mantienen un equilibrio y apoyan el diálogo interreligioso, la importancia de las minorías en general, que sean cristianas u otras, depende de cada país, y su papel en el tejido nacional y social de cada uno de estos países como originarios y autóctonos, como una realidad en estas sociedades. Ahora nos vamos a parar en algunos de esos países que citas. Yo de momento quería analizar las proclamas, por ejemplo, del Estado Islámico, que siempre los radicales islamistas han hablado de lucha contra Occidente, contra el gigante de Occidente, contra el capitalismo, etcétera, etcétera, pero ahora dan un paso más y hablan de lucha contra la nación de la cruz, Melchor. Contra los cruzados, sí, porque a todos los practicantes de la religión católica o cristianos en general, pues les llaman los cruzados, porque tienen, digamos, un poco el recuerdo de aquellas cruzadas que hizo la Iglesia, los cristianos hace ya muchos siglos, que de alguna manera, pues, fue el punto de enemistad, el punto de enemistad entre la religión cristiana y los musulmanes. Eso no lo olvidan ellos, y entonces ellos quieren devolver un poco, o mucho, quieren devolver esa agresión que hizo el mundo occidental contra ellos hace muchos siglos, ¿no? Y luego está el tema de que el islam tuvo mejores momentos, ya saben que tuvo incluso toda la península ibérica, el Andalus, entonces ellos tienen la nostalgia, también la nostalgia política, cultural, religiosa, de aquellos tiempos mejores, y ellos piensan que, por ejemplo, al Andalus, pues les pertenece claramente a su cultura y a su religión, y deben conquistarla. Una cosa es que no lo vayan a conseguir, pero eso está en la mente, sobre todo de las ideologías más radicales dentro del islam, porque el islam, como todo el mundo sabe, no es solo una forma de pensar, sino que tiene muchísimas interpretaciones, algunas muy razonables, liberales, y otras ya muy radicales, como las que estamos viendo ahora. Los líderes de estas facciones más radicales del islam buscan incluso la conversión de los cristianos al islam, a su religión. Leo textualmente en esos mensajes que lanzan, en esos vídeos, no tendrán seguridad hasta que abracen el islam. ¿Se trata de venganza o de una forma de expansión y colonización, Luis? Yo creo que es un radicalismo que se ha visto mil veces a lo largo de la historia. Los propios cristianos hemos hecho cosas parecidas, ¿no? Hemos hecho referencia a las cruzadas, que fue una forma de conquistar por las fuerzas, bueno, lo que para nosotros era santos lugares, pero también para otras religiones. Yo creo que es una cuestión de evolución. A mí lo que siempre me preocupa en estas circunstancias es que desde el occidente cristiano, demócrata, bueno, cristiano o multicultural, ¿no? Hoy en día hay muchos países, pero de nuestros regímenes de libertad y de tolerancia, pues realmente no nos parece natural ni lógico, o sea, no llegamos a entender que haya países donde no ocurra esa posibilidad de que tú viajes por una ciudad europea y te puedas encontrar templo de todas las confesiones. Pero la realidad es esa, es decir, la persecución a cualquier religión como sentido de libertad de conciencia se da de cualquier totalitarismo. Y la iglesia católica o los cristianos en general lo han sufrido muchas veces a lo que voy a ir del tiempo y lo han sufrido de otras religiones. René, tú que eres jordana, en tu país de origen, según Open Doors, en un ranking que va de la persecución absoluta de Corea del Norte, Somalia e Irak a la persecución extrema de otros 11 países con Siria a la cabeza, los cristianos jordanos, entre los que te encuentras y que son 320.000, sufren, según este ranking, persecución muy severa. ¿Es así? No, no es así. En Jordania, por ejemplo, los cristianos no tienen ninguna discriminación en cuanto a entrar en la universidad, buscar trabajo. La constitución jordana protege la libertad de expresión religiosa. Lo que puede ocurrir a veces son casos individuales donde el radicalismo islamista también está llegando a la sociedad jordana por las influencias de otros países como la cercanía de Arabia Saudita, por ejemplo, donde todos sabemos que hay un sistema wahabi radical. O con las influencias de las guerras alrededor, en Irak y en Siria, donde este pensamiento, digamos, de estos grupos radicalistas también está entrando un poquito en la sociedad. Entonces, una cosa es encontrar unos casos individuales, otra cosa es que haya una persecución severa en la sociedad jordana. Sí, que cuidado también con estos rankings, ¿no? Que se hacen mapas de la persecución de cristianos, pero hay que conocer la realidad. Exacto. En primera persona, como es el caso de René con Jordania. Muchos expertos creen que uno de los orígenes del problema está en la interpretación del Corán, ¿no? Que unos pueden utilizar para justificar la tolerancia y otros para justificar la intolerancia, Luis. ¿Esta historia del Corán dice lo que no dice el Corán la tenemos encima de la mesa desde hace años? Lo de siempre son interpretaciones. Es decir, la propia Sagrada Escritura de cualquier religión han sido capaces de generar radicalismo de todo tipo o colaboraciones de todo tipo. Es decir, también puede analizar radicalmente los evangelios o la Torah. Quería detenerme en el caso de Irak, que antes nombraba, René, donde algunos ya hablan de nuevo éxodo. Tras la guerra en diez años, del millón y medio de cristianos que vivían en Irak, ya solo quedan 330.000, la mayoría refugiados en el norte kurdo. Los yihadistas recorren, según testimonios, las calles de la capital de Mosul, señalando en las puertas de las viviendas y en las puertas de las iglesias la letra N de Nazareno. Esto nos recuerda muchísimo a lo que los nazis hicieron con los judíos. Y pensábamos que era algo que ya habíamos superado, ¿no?, como humanidad. Bueno, como dice Luis, la condición humana da muchísimas sorpresas. Y la mayoría de estas cosas no son nuevas. Tú pones el precedente de los nazis, pero eso se hizo también con los judíos en Andalucía, en España, y se hizo también con los moriscos. Es decir, que siempre la sociedad dominante, si no es tolerante, como pasa en todos estos casos, pues lo que quiere es eliminar, o echar, o que desaparezcan, o que se conviertan a su forma de pensar, como pasó aquí, ¿no? Aquí el primer obispo de Granada, Hernando Talavera, era una persona, digamos, liberal y tal, pero luego entró el general Cisneros, y el general Cisneros, que votó los libros árabes, que pudo en la plaza de Rambla, y luego, además, por narices, quiso convertir al cristianismo a todos los moriscos y bautizarlos y tal. Eso produjo un malestar enorme, que luego, pues, terminó con una situación tan violenta que hubo que expulsar a los moriscos con la gran pérdida cultural que supuso para el Reino de Granada, que la gente de... toda la gente que trabajaba y que llevaba los oficios, pues desapareciera, y se produjo un gran empobrecimiento cultural y material de nuestra región. Ahí hablas como historiador también, tu condición de historiador ha aflorado ahí. Sí, pero pese a que en el fondo todo es una cuestión de sociedad abierta, de sociedad tolerante. Ahora mismo en todos los países de la Europa Occidental o de todos los países de la Unión Europea hay partidos comunistas sentados en los parlamentos. Y partidos xenófobos. Sí, sí, no, por eso decir, pero no me frago, partidos comunistas que hoy en día nadie pensaría que Izquierda Unida en España, por ejemplo, va a ser capaz, si ganaron las elecciones, de hacer lo que hicieron los gobiernos comunistas otro lado del terreno de acero. Es decir, la nómina de sacerdotes o de cardenales que pasaron por la cárcel es enorme. Es decir, los cardenales de Budapest, de Luov, un montón de cardenales, sacerdotes y demás fueron perseguidos, estuvieron en la cárcel. Pero es que eso hoy ocurre hoy en día en Corea del Norte, que es quizá la última dictadura de lo comunista más radical, donde hay una cárcel exclusiva para cristianos. Pero no olvidemos la situación, por ejemplo, en la China continental, o sea, en lo que es para todos China. En China, la Iglesia Católica está profundamente perseguida, excepto la llamada Iglesia Católica Patriótica Nacional China, que es la iglesia que el gobierno chino admite. De hecho, la propia Iglesia Católica en Roma no sabe cuántos obispos tiene vivos ahora mismo de los que son fieles a Roma. Pero es que eso ocurre, o ha ocurrido exactamente igual en cualquier totalitarismo. Es decir, en Cuba, el cardenal de La Habana va a los cónclaves, tiene cierta libertad de movimiento, pero también hay muchos cristianos en la cárcel porque se oponen a la dictadura. Eso ocurre, es una cuestión siempre fundamentalmente de totalitarismo y de desprecio a la libertad individual, a la libertad de conciencia. Y ocurre en todos los regímenes políticos de todo tipo. En la propia India, que es la mayor democracia del mundo, se han dado varios casos en los últimos años de hinduistas que queman iglesias cristianas. Y estamos hablando de un lugar donde precisamente el cristianismo no llegó ayer. Es decir, cuando los portugueses, y ahora imito a mi admirado el Chosay Pardo del tema de los extradores contra los portugueses, en el siglo XVI llegan a Macao, se encuentran unos señores que son cristianos de los que no había noticia ninguna, los llamados cristianos de Santo Tomás o la iglesia de Asiro Malabar. Iglesia que lleva dos mil años. Es decir, que la tradición dice que lo evangelizó el apóstol Tomás, como pasa en Etiopía, donde los cristianos se vuelven a reencontrar y volvemos a encontrar a los católicos cuando llegan también los jesuitas en el siglo XVI. Eso ha ocurrido siempre y ocurre siempre con una cuestión de radicalismo. Sí, sí, es que fíjate en ese mapa imaginario que ha elaborado Open 2, Puertas Abiertas, de la persecución cristiana, la franja crítica abarca desde el Sáhara, norte de África, todo Oriente Medio y gran parte de Asia, incluidas China e India, que las has citado ahora. Es un área en el que viven dos tercios de la población mundial que está dominada por islamistas, budistas e hinduistas. Y donde decíamos que Corea del Norte es el peor país, por decirlo de alguna manera, en la que un cristiano podría recalar. Es decir, que no es cuestión solo de una religión, como dices tú, concreta, o de la otra. No es un enfrentamiento exclusivo entre una religión con la otra, sino que es un tema seguramente de tolerancia. Yo creo que también, aparte de esto, es una zona con muchas riquezas que siempre ha tenido problemas políticas por intereses de colonialismo. La política siempre detrás, ¿no? Por supuesto. Entonces yo creo que los intereses económicos y de poder también, entre, todos sabemos que el campamento ruso norteamericano ha vuelto a la guerra fría ahora, pero están jugando juntos de otra manera. Entonces, estas tierras desde el norte de África hasta Medio Oriente, lo que llaman ellos Medio Oriente, y toda esta zona sigue teniendo tantas riquezas de gas natural, de petróleo, de también recursos naturales, donde siguen teniendo esta lucha, digamos, de poderes y para poder tener más división entre estos pueblos es muy fácil jugar con la tarjeta de la religión porque esas sociedades siempre han sido religiosas, siempre han tenido tantas religiones y tienen una cultura muy diferente donde esta idea, digamos, de separar el estado de la religión, como es el caso en Europa y en Occidente, aún no ha llegado. ¿Estáis de acuerdo con René que se está utilizando en muchos casos la religión como arma política para conseguir fines económicos, básicamente? Sí, totalmente de acuerdo con lo que vuelvo a decir es que eso no es nuevo, lo hizo ya Constantino a reconocer a la religión de Cristo como la única verdadera porque le interesaba para la unidad, para unificar su imperio, encargarse de todos los demás. Pero luego se ha hecho en la historia pues se ha hecho en muchísimas ocasiones el uso de la religión. ¿Por qué seguimos persiguiéndonos, montando guerras? Porque la condición humana es así. Y ya está, y nos tenemos que conformar. Y luego está la discusión de que si la religión fomenta esta guerra, esta intolerancia, o la religión favorece la convivencia. Tenemos ejemplos de los dos casos, pero la religión ha sido muchas veces, no la religión católica, sino la que más han sido muchas veces pues símbolo y motor de incomprensión, la intolerancia, y de ahí no hay salida. Y de ahí no hay salida. ¿eh? Esto es como todo, ¿no? En la historia que se repite cíclicamente. Tenemos salida. No piensas a demostrar que es salida cuando tú antepones la libertad individual a cualquier otra, ¿no? Es cuando tú asumes que la Iglesia católica, el Concilio Vaticano II, acabó con aquella vieja idea tridentina de que fuera de la Iglesia no hay salvación, ¿no? Pues es una forma también de entender que hay otras formas de, digamos, de tener una relación con Dios, ¿no? Y por tanto, hay otras formas fuera de la Iglesia en las que, bueno, es una cuestión de tener cierta idea de lo que es el compromiso vital, etcétera. Entonces, la cuestión del final de dónde reside, pues es lo mismo, tiene el respeto a la libertad individual y en la sociedad es abierta. La persecución religiosa no tiene nombre y apellidos, lo estamos diciendo, no se trata de una religión y de la otra, es general y además es histórico, pero yo quería acabar preguntándote, René, bajo tu punto de vista, algo que se preguntan muchos cristianos y es que lo más actual es lo que está pasando con los movimientos, por ejemplo, del Estado Islámico en Oriente Medio, hay quien cree que corre peligro el cristianismo en Oriente Medio fijándonos en las cifras, por ejemplo, a principios del siglo XX suponía a los cristianos el 20% de la población con 20 millones de cristianos, ahora no pasan del 5%. Sí. Mira, yo tengo como cristiana y creo que eso refleja la actitud de muchos cristianos ahí, que el cristianismo como fe lo lleva Dios, no lo lleva el hombre, porque hemos también vivido una persecución enorme en el tiempo de los romanos, después en las primeras conquistas islámicas y en otras épocas, o sea, si fijamos un poco en la historia, entonces, es verdad que estamos disminuyendo en número, pero la fe normalmente lo protege Dios y yo te aseguro que estos cristianos, estén donde estén, su tierra es el mundo entero, no solamente sus tierras en Oriente, digamos, mantenemos la fe y es la única manera de seguir viviendo en estas tierras, con la conciencia de que somos los autóctonos, los originarios de estas tierras y que solo el radicalismo islamista o cualquier tipo de otro radicalismo no nos va a quitar de nuestras raíces. Pues es un buen mensaje para finalizar, para el que tenga esa fe cristiana, que piense que con la ayuda de Dios, según dices René, también se va a poder resistir. Luis Melchor, René, muchas gracias por estar hoy en la mesa de actualidad. Vamos con más cosas, con la previsión del tiempo y después todo un programa por delante. En la provincia de Granada persiste el tiempo estable con presencia de nubes altas por la mañana. Durante la tarde aumentarán las nubes medias sin traer mayores complicaciones en el tiempo y sin riesgo de lluvias. Las temperaturas máximas subirán un par de grados respecto a días anteriores. En Sierra Nevada soplará viento fuerte del noroeste y el ambiente será frío. En el resto de España tiempo estable con presencia de nubes altas que enmarañarán algo el cielo y habrá grandes claros. No se prevén precipitaciones y en cuanto a las temperaturas se notará un ascenso de las máximas en el centro y sur del país. Seguirán los intervalos nubosos en el norte y este peninsular y no se descarta algún chubasco en las zonas pirenaicas.